Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en este octubre del terror, hablemos de brujería, y que mejor que a través de la tinta de uno de los autores de Hispanoamérica más representativos dentro del género del ocultismo y del horror, y si me refiero a Carlos Fuentes, con su obra titulada Aura. Donde nos va a presentar la historia de Felipe Montero, un hombre, joven, historiador, que va a llegar a la casa de Doña Consuelo, ubicada en la calle de Doncelos 815, aquí en la Ciudad de México, con la finalidad de que él va a reconstruir las memorias de su marido muerto. Sin embargo, hay algo curioso que tengo que decirles. En esta casa no existe la luz. En el único lugar y sitio donde puede entrar la luz solar es en la habitación de Felipe. De ahí en fuera, todo lo demás está lleno de oscuridad y sombras, alumbrada en ocasiones por un candelabro, velas o cerillos. A través de la convivencia en este hogar, Felipe conoce a Aura, una mujer realmente cautivadora pero extraña, que le causa bastante admiración y queda impregnado y queda sublimado ante sus ojos de color verde y su figura y él cree que está enamorado de Aura y además de que piensa que esta jovencita está ahí, prisionera por esta anciana tacaña. Y a través de la narrativa de Carlos Fuentes, nos vamos a dar cuenta que Felipe, Felipe Montero, acaba de entrar a su perdición. Porque esta jovencita Aura y esta anciana Consuelo, acompañada de un conejo o mejor dicho una coneja, va a acrecentar el concepto de misterio, pérdida, reencarnación y claro, brujería. Se va a dar cuenta que en esas paredes se va a quedar para siempre. Tengo que admitir que es una novela bastante ágil, bastante tétrica, pero sobre todo que tiene los realces necesarios de la brujería. Desde un principio vemos esta parte herbolaria que utilizaban las antiguas hechiceras en la Edad Media, como la Dulcamara, la Belladona, que a través de sus aromas, sus elixires, provocaban mareos, hostigamientos y claro, hipnosis en sus víctimas. También vamos a ver esta conexión con la luz, la oscuridad, el uso de las figuras bien detalladas, las ratas, los conejos, estos animales que llamaban al ser de inframundo. También vamos a ver una escena que tengo que decirles me fascinó porque vemos cómo despellejan a un carnero y lo matan. Y ver toda esta manera en que Carlos Fuentes detalla a Aura cubierta de sangre y a Doña Consuelo a través de un cuchillo aéreo y movimientos realmente grotescos representa rituales de invocación para llegar a un final en verdad brutal, trepidante, exacerbante, porque te muestra que aún existe estas invocaciones, que aún existe el mal, que la belleza, el amor pueden ser elementos idóneos para el horror, que una relación como la que existe en esta casa es en verdad espeluznante. Este triángulo que logra crear Carlos Fuentes en un ambiente sombrío es estupendo. La manera en que narra es sofocante y al mismo tiempo envolvente. Cada detalle en esta obra es muy bien ejecutado desde las memorias, las fotografías, la descripción del comedor, la habitación de la anciana, la utilización también de objetos religiosos, la campana a la hora del desayuno, el vestido verde de aura. Todo va a encauzar para darle una explicación a ese final tan catártico, tan fatídico y al mismo tiempo oscuro, gótico. Porque sí, la mayoría de las novelas góticas de terror, como la del monje de Matthew Helewis, la de los de Jobstead Meirig, el castillo de Otranto, se da a través de justamente el romance como elemento para la tortura. La figura de la mujer como el tormento, la figura de unos ojos cautivadores para la entrada al infierno. Y claro, el desprendimiento de las almas, el camino al más allá. Y entender que puede existir la reencarnación además. La brujería aún existe, la herbolaria sigue presente en nuestras vidas. El escepticismo también está a nuestro alrededor, pero cuando encuentras una obra de estas y te adentras en sus páginas, te pones a debatir en lo que es real y lo que no, en lo que es ficticio y en lo que no pueden percibir tus sentidos. En el equilibrio entre el bien y el mal y el mal y en lo que puede hacer una mujer con tal de seguir teniendo la belleza durante mucho, mucho tiempo. Esa es la recomendación del día de hoy, Aura de Carlos Fuentes, de la editorial era que consta aproximadamente de 62 páginas, una novela corta, 5 capítulos, muy recomendable para este octubre del terror. Y si te gusta la brujería y ver todos estos contextos góticos, de animales, herbolaria, aquí está tu novela. Hasta la próxima y adiós. Se despide ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Creer. Chaito, bye bye.